Música Ya está el enano Segunda clase Música Son 8 A pesar de que entró como 20 minutos tarde No bueno que se entiende Las matemáticas hubiera sido lectura Y te quedas otro rato Pero lo bueno que te pusiste rápido al corriente Con todos Uy que eres bueno para matemáticas Pero para leer si te falta Ponte a acabar la tarea Por favor Es que esos son chiquitos Por eso no los alcanza a ver el maestro Y el otro como es marcador Así la raya más gruesa Ahí ponte a hacer la tarea en tu escritorio Ahorita voy Primero acaba de esta tarea Y ahorita voy Porque cual tienes hambre Y se hace como menos de la hora Que te di el huevito Pues te digo Cómete la tortilla Con pura comida no te llenas ¿Y tú? ¿No te ves? ¿No te habes tú? No Y ahí está el huevito Leancito Leancito Ya no se quiere sentar Estaba queriendo sentar Y ya se quedó sentando Y ya se quedó colmadito Ahí va Ahí va Ganote Diles Hola muchachonas Buenos días Buenos días Diles ya Es día Martes Martes Ocho de diciembre Diciembre Y vamos a estar huevoneando No les hemos hecho vlog Sí, claro Pero ya hoy vamos a hacer unos vlogs Sí, sí Las panzas nomás se les ven a los dos rotas Ahí No 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 Es más gordiflones Toma más leche Uy, te hablas El comal le dijo a la olla A la papá El comal le dijo a la olla El comal le dijo a la olla Le empezó mucho a tomar ¿De la papá? El comal le dijo a la olla Lilian Eres uno más Como los de chiquitos Empezaste a querer comer mucho ¿Eh, niño? Hola chicas, ya estamos aquí, nada más flojeando, ya Dilan terminó su segunda clase, y tan rápido, y ya ahorita ya nos vamos a salir a almorzar, porque nada más desayunó un huevito, así que ya ahorita nos vamos a parar, a almorzar, a ver si me hace almorzar, si hay chocolate, me hace chocolate, dile eso no es almuerzo enano, tiene que ser pumirra como yo, mira como todavia gotito, yo como men, 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 toda mil ocho, y ya se me antoja comer comirra, pero no me quiere rindar todavía, si no, yo me chingaba una hamburguesa, una pizza, mira iba para arriba, iba para arriba, iba para arriba, que tú estás chiquito, tú eres uno bebé, mande, a ver, fíjate si ya hay hamburguesas en las de esas, de Lili nao, aquí ya, no te las mandan, ya viene el Uber, no, 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 no hay de libre para acá, tienes que ir tu papá, y hacer el fin, que no hay de Lili nao, hay que hacer el fin, cuando vamos a ir a Lili nao, el viernes que está en su papá, ese día es con Lili nao, entonces por si hay que hacer, o pizza o hamburguesa, tenemos que decidir una de las doce esta semana, si quieres hamburguesa, ¿cómo que más? pizza yo ya te traje ayer, entonces comete la hamburguesa el día, y vayan con papá Lili nao, y Nili nao, y Lili nao, ¿Lili o Ini? Ini, Nili nao, yo digo Lili nao, no me dice también, ¿por qué? Así no voy a aprender inglés, tú no me corrigues, Dilele, pues dije a mi mamá, no, así jamás voy a aprender a mi mamá inglés, dígela porque hago mal, no es elinao, es ininao, pero yo también estoy enemito, aunque no hago, pero yo estoy enemito, como siempre ya me he hecho un bañito, hace como todo, y ahorita ya nomás me voy a cambiar, mi gordito ya anda cambiado, él se bañó anoche, el enano no se ha bañado, él se tiene que bañar, en la noche, no te bañaste, en la noche, mañana así que, a bañar, a bañar y el otro está muy campante, está muy tranquilo, el otro está muy, muy tranquilo entonces, tengo un pan de una garrita de tigre, y ahorita la tigre bien chicas, vamos a ver que almorzamos, así que, acompáñenme así que, acompáñenme a la cocinada bien chicas, hoy esta semana compré esta de Cinnamontos Crunch, que es como la de cereal, y está súper súper buena, si te gusta la canela, le va a cenar, si no te gusta la canela, pues no chicas, pero está súper súper buena, La pongo solo un poquito, porque está bien dulce, súper dulce. Está más dulce que la que compré en esta agua. Diles, hola muchachonas. Hola. Ya ando acá, y yo también de Anito Otero. Pero a mí no me quieren dar sopa. No quieren darme sopa todavía y yo ya quiero sopa. Me voy a almorzar, chicas. Y bien, chicas, ya tengo ahí, vean, los biberones, las brochas, todo el despapalle para lavar. Ya se quedó el gordito ahí en paz. Bien, chicas, ya casi acabo, miren. Ya no les enseñé mi almuerzo, porque el raro me habló que ya viene un ratito. Y pues voy a llenar otros papeles, ya, después voy a explicarles. Y pues la veo un ratito. Ya por fin cayó. El principio mío lo veo comentando así. Sí, lo puedo. Y es... Pues bien. ¿Verdad que...? ¿Verdad? Gracias por ver el video.